El Cirguero vuelve con su música cohen acompañado por José Manuel García. Será a las ocho y media de la tarde en el escenario de la Plaza Bermúdez de la Rubia... ...en una actuación enmarcada en la programación de las fiestas de primavera. Un concierto que el público podrá disfrutar... ...desde los establecimientos hosteleros de la plaza. El repertorio en esta ocasión será música popular festiva para animar la velada. Un concierto alegre, ameno. Por primera vez el Cirguero se va a tirar al barro con canciones populares... ...que es con motivo de la feria... ...y le comentaba a Manolo que lo que quería y lo que queríamos pasarlo bien... ...todo el mundo creo que estamos deseando de disfrutar un poquito... ...y habrá canciones del Cirguero, pero habrá muchas también populares... ...para que podamos compartir con toda la gente por lo menos esta no feria, ¿no? Esta feria entre comillas, ¿no? El concierto se ha anunciado como el Cirguero y Manolo García, ¿no? En realidad es un concierto solo del Cirguero, yo soy José Manuel García... ...y vengo acompañando al Cirguero desde hace ya más de 15 años... ...y en fin, que la gente sepa que es un concierto del Cirguero, ¿no? Que es el protagonista de esta película y agradecido que me haya invitado también... ...para acompañarlo. Al igual que estas actuaciones están diseñadas para animar el ambiente... ...en las zonas de la hostelería local, también han sido organizadas... ...con el objetivo de reactivar el sector cultural afectado por la crisis sanitaria. Ahora mismo es ilusionante, ahora mismo puede más la ilusión que la rareza, ¿no? Después de un año y medio prácticamente de inactividad... ...volver a tocar en la plaza de un pueblo, con público... ...aunque sea con medidas para prevenir el tema de la pandemia y demás... ...pues más ilusionante que es raro, ahora mismo. Es un placer empezar a hacer conciertos en Coim... ...que la música se empieza a mover... ...como sabes hemos estado parados todo un año, prácticamente desde octubre... ...el veranillo pasado hicimos algo, pero desde octubre... ...pues hemos estado prácticamente en las casas recluidos... ...en los puerteles de invierno, estudiando, haciendo proyectos nuevos... ...y ahora sacarlos a la calle pues es una alegría. Ya saben, tienen una cita con la música para disfrutar de las fiestas de primavera... ...mañana sábado a las ocho y media en la plaza Bermúdez de la Rubia. Nos vemos este sábado, es a las ocho y media... ...en principio estaba puesto para las 21, pero va a ser a las ocho y media... ...para que tengamos un poquito más de tiempo para volver a casa... ...después con el tema del toque de queda y demás... ...así que a las ocho y media nos vemos en la plaza El Pescado. Como si, si me atraque, lida... ...como si, si me atraque, lida... A todos menos nos pasamos en la plaza El Pescado ¡Gracias!